One Tree, It's a It, Find Free, Wordpress, Temes and Plugins. Noti tarde, Betty White, la reconocida actriz de Hollywood, cumple 80 años en el mundo del entretenimiento, siendo una de las comediantes más destacadas. Por ello, la cadena de televisión Public Broadcasting Service decidió estrenar el 21 de agosto el documental Betty White, First Lady of Television. Este se tratará del desarrollo de su vida personal y profesional. Se le podrá observar en momentos sencillos compartiendo con sus amigos, además, se observarán momentos de preparación antes de actuar. En este especial documental estará acompañada de Engel y Gavin McLeod. Betty White y su desarrollo en la industria del entretenimiento White es conocida por su interpretación de Golden Girls, de la cual es la única sobreviviente con 96 años. En general, dentro de su campo laboral, sus compañeros la respetan y solo tienen comentarios positivos para ella. Recalcan que, a pesar de los altibajos de trabajar en la televisión, la actriz se ha mantenido positiva, tiene que ver con su carácter, expresó Engel. Betty es íntegra, honesta, generosa de espíritu, sabia y modesta cuando está en una sala con gente. Es algo realmente hermoso. Este ha sido compañero de la artista en diversos proyectos. Por otra parte, la actriz ha dejado su marca dentro de la industria, ya que en 1950, en su programa matutino, fue la primera que recibió a un artista negro. Arthur Duncan, por su parte, ha manifestado que gracias a la actriz logró crearse un nombre en la industria. Ya que, por ser afroamericano, hubo una época en la que lo discriminaban mucho. De hecho, después de asistir al programa recibió quejas del público. Sin embargo, ante las críticas, White lo trajo a su programa matutino como invitado cada vez que se le hacía posible. Te puede interesar, la famosa comedia Alps, podría regresar de los años 80. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.